Bueno, vamos a hacer la cavidad del mango en una guitarra que lleva el mango inclinado Lo primero es calcular la inclinación del mango Para esto, bueno, lo primero es hacer el pattern en realidad Plano, eso es muy simple Y trazar la línea central Yo acabo de hacer un mango que no es el de acá Porque el de acá no lo tengo ahora disponible El tema es el siguiente Lo primero que hay que hacer es medir la inclinación del mango Y esto cómo se hace Ubicamos el mango en la posición en la cual En este sentido queremos que se ubicara el mango en definitiva En este caso, por ejemplo Hasta ahí, en el traste 17 Una vez marcado, lo que hago es medir a esa altura Un calibre que ahora no sé dónde está Medir cuánto tengo Esto va a ir enterrado Y va a sobresalir, en este punto de inserción La trastera Entonces, la trastera O si uno lo quiere sacar un poco más Mide La altura que hay Desde El punto de arriba Encima de la trastera Y Hasta la profundidad que uno lo quiera enterrar En este caso son Yo voy a dejar nada más que la trastera Son 7 milímetros Entonces Aquí Los trastes Quedarán A 7 milímetros De La superficie de la guitarra Por otro lado Ubicando el mango donde queremos Y con una regla larga Se ubica más o menos La posición del puente Por la escala En este caso Daría Ahí Entonces A esta altura De 7 milímetros que tenemos acá Vamos a tener que hacerla coincidir En ángulo Con la altura del puente En esta posición Para eso entonces Sobre la superficie de la guitarra Se marca el puente Mido Con el post Del puente En la regulación más baja posible Mido que altura tengo A la selleta En este caso son 17 milímetros Entonces tengo Una línea que va a unir Una altura De 7 milímetros acá Con una altura de 17 milímetros acá Básicamente lo que hago entonces es Buscar un taquito De 10 milímetros Que son Los 17 Menos los 7 de aquí Ponerlo como suplemento Debajo De la guitarra Y lograr ese ángulo Es muy importante En el pattern marcado La inserción Del mango En el cuerpo Aquí está marcado Con el Traste 17 Acercar un poco Así se ve mejor Ahí tenemos Aquí tengo la marca Del traste 17 En el pattern Ahí se va a insertar En el mango En el cuerpo Y Es muy importante Alinear La línea central Del pattern Con la línea central De la guitarra Esto Es preferible No hacerlo a ojo Yo uso Esta regla Si ustedes tienen Una escuadra Mucho mejor Tengo esta regla La ubicamos ahí Y nos da La alineación Es medio Feo Alinear O es difícil Alinear Cuando Tenemos Este Suplemento Debajo Tenemos ahí El suplemento Importante 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 Es como Se Clampea El pattern Al Al cuerpo Para evitar Doblarlo Porque si uno hace Si uno le pone un clamp Aquí Por ejemplo El pattern Se comba Y el ángulo Aquí va a cambiar Entonces es importante Agarrarlo firmemente Para no tener problemas Mientras uno está Ruteando Y Pero No tan fuerte O en lugares No No vacíos Debajo del pattern De forma que No se Combe Uno puede usar Patterns más gruesos Pero Va a requerir De fresas Mayores Acabamos de usar Dos fresas Esta es de vidia Comunarda Más barata Con la cual Voy a hacer El comido Voy a comer El interior Sin llegar a los bordes De forma de comerlo Bruto Y después Los bordes Los voy a retocar Con este Con esta fresa Que tiene Ruleman De guía Y es más cara Obviamente Entonces lo somos menos Hum 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 Hum